Ustedes, ver esas prácticas, esos reportajes que hemos realizado en nuestro local de la Asociación Cultural Vida Sana para la Medicina Natural y eso que hemos preparado en Vietnam, gracias a ese maestro llamado Pedro, que ha hecho ese pequeño viaje a Vietnam y ha traído esos reportajes de Vietnam para todos ustedes. Pues nosotros ahora vamos a hablar sobre el exceso de fuego del hígado. Ustedes saben que cuando el hígado tiene un exceso de fuego, pues puede producir hepatitis, vértigo, sed, boca amarga, insomnio con pesadillas, irritabilidad, agresividad, orina oscura y escasa, pues estreñimiento. Muchos dirían que tiene que ver el intestino grueso con el hígado, que le está produciendo estreñimiento, caras rojas, ojos rojos, congestionados, etc. Eso es cuando aparece un exceso de calor o un exceso de fuego del hígado. Se pronuncia Gang-Hu-Hu-Shan-Yang. Esos son los dos puntos más importantes. Esos son los en nombre, en chino, y uno de los desequilibrios más fuertes que tiene el hígado es cuando está en exceso de fuego. Por eso debemos tener pendiente siempre cuando nuestros hijos tienen un exceso de calor, de fuego en el hígado. Porque va a producir ataques de cólera fáciles, irritabilidad, agresividad, boca amarga, vértigo, insomnio con pesadillas, la cara roja, ojo congestionado y toda esta historia que hay. Y también tendrá problemas de la vista. ¿Por qué? Porque el hígado le suministra sangre oxigenada. Le inyecta energía a los ojos. Todas las personas que tienen problemas de hígado también pueden tener problemas de los ojos. Porque quien controla los ojos es el hígado. Aunque los demás medianos también tienen participación. Pero siempre se enfoca el hígado como primer plano de esa patología. O de esos problemas como la miopía, catarata, pérdida de la visión, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora cuando la persona tiene ataque de cólera. El punto 2 del hígado que lo hemos mencionado anteriormente, pero es importante que ustedes lo vean. Es el punto fuego. Esta es la hija del hígado. Este es el punto del hígado. Punto 1 y punto 2. El punto 2 del hígado se llama Xinjiang, que es el punto fuego. Hay que dispersar el fuego cuando hay ataque de cólera. Fácil. Este y este, estos dos. El 2 y el 3 del hígado hay que dispersarlo. ¿Por qué? Porque hay un exceso de calor acumulado en el hígado. Con el punto 6 del maestro del corazón. ¿Cuál es este? El pericardio. A dos distancias de aquí. Pérenlo aquí. Nei one. Ese que está ahí. Cuando la persona tiene irritabilidad, agresividad. Lo mismo punto casi. El punto 2 y el punto 3. Con el punto 6 del maestro del corazón y el punto 7 del corazón. Que eso lo vamos a enfocar. Aquí está. Chilaz. Aquí. Xenmen. Miren aquí. Es el punto 7 del corazón. Xenmen. Xenmen. Para la persona que tiene irritabilidad con agresividad. La persona que tiene insomnio. Xenmen. 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 Y el punto 6 del pericardio. Y el punto. O poderos con monsas que baja el fuego muy fuerte. Que ya eso está en el programa del estómago. La persona que tiene cefalea y sensación de opresión en la cabeza. ¿Eh? Utilizar el punto 2. Muy importante. Este. Este y este. Estos dos puntos. Para que tiene cefalea. Con el punto 20 de la vesícula biliar. Punto 38 de la vesícula biliar. ¿Eh? Estos son los puntos. Los puntos que sirven para vértigo. El punto 20 de la vesícula biliar. ¿Eh? La vesícula biliar comienza arriba. Te lo vamos a dar a conocer como vértigo acoplado. En el otro programa. La vesícula biliar comienza aquí. Viene aquí. Sube por aquí. Viene por aquí. Y hace esto. Ese es el trayecto de la vesícula biliar. Pero lo vamos a dar a conocer en este programa. La vamos a dar a conocer en otro programa. Que es. Venganos sin puntos. Y su patología de la vesícula biliar como vértigo acoplado. Es una que tiene. Eh. La boca amarga. Es importante el punto 2 del hígado. Que es este. El punto 2 del hígado. Para la persona que tiene boca amarga. Punto 38 de vesícula biliar. Y el punto 7 de corazón. Ventilar esos puntos. Dispersarlo. Y usted se cura. Se le quita ese sabor a boca amarga. Persona que tiene sed. Por el exceso de fuego en el hígado. Pues. Usted además tiene que utilizar el punto 2 del hígado. Dispersar. Entrar una aguja para allá. O presionarse con los dedos. O masajearse. O ponerse moza. En dispersión. Para sacar el fuego. ¿No? Y ese punto pues. Usted se mejora de la sed. Con el punto 7 del corazón. Que es este. Este es el punto. 7 del corazón. Semen. Persona que tiene dolor y sensación de quemazón en el hipocondrio. Pues el 3 del hígado. El 3 del hígado. Que es este. Es muy importante para la persona que tiene dolor y sensación de quemazón en el hipocondrio. Este es el punto. Combinado con el 38 de vesícula biliar y el 6 de pericardio. Que es este que está aquí. Y usted se cura por allá. Usted tiene acúfeno. Pues mire. Ese ruidillo que tienen algunas personas en el oído. Que le da ese pitito ahí adentro. Un pitito ahí. Pues mire. Vamos a ver los puntos que sirven para la persona que tiene acúfeno o soldera. El punto 20 de vesícula biliar y el punto 38. Que lo vamos a dar a conocer en el programa de vesícula biliar. Porque ahora estamos en el hígado. Persona que tiene dolor, hinchazón y supuración del oído. Lo mismo punto. El 20. Este es el 12. Sube para acá arriba. Lo que pasa es que el muñeco... La cámara no puede enfocar. Lo veremos en el programa del hígado. De vesícula biliar. Porque tenemos que darle un giro al muñeco para que enfoque los puntos que faltan. Persona que tiene la cara roja. Para los ojos rojos. El punto 2 del hígado. Que es este. Hay que dispersarlo. El punto 20 del ciclo biliar. Y el punto de Taiyuan. Que hay que sancrar el punto. El punto de Taiyuan. El punto de Taiyuan. Hay que sancrarlo. Para ventilar. Porque tiene un exceso de calor. En el hígado. Esa es la patología que nosotros podemos tratar con masaje, con láser, con acupuntura. Y otras cosas más que quería decirles sobre cuando hay un calor en el hígado. Es importante hervir la piel, la cáscara, la alcachofa. Usted lleve esa cáscara, la que se tira, ¿no? Y el resto usted se lo come, ¿sí o no? Entonces usted lo hace que lleven esa agua. Se toman tres tazas de agua. Tres tazas de esa agua de alcachofa. Tomar tres tazas de diario. Para que el hígado se refresque. Y aquí. Aquí usted, a su hijo, coge una aguja. ¿Eh? La pasa por alcohol. Y pincha así. Cha. Cha. Sacar sangre. En ese punto. Ahí o ahí. ¿Para qué? Para ventilar al hígado. Que está en un exceso de fuego. Que puede producir una cara roja. Unos ojos rojos congestionados. ¿Eh? Puede sentir los ojos que tienen mucho calor acumulado. Entonces, esa energía que está acumulada, que es el fuego, que tiene el hígado. Podemos aliviar un poco el hígado ventilando este punto. ¿Eh? Sacar y sacar alguna gotita de sangre. Porque es el punto fuego. ¿Eh? Comer guisante. Comer cualquier cosilla verde. Porque su energía está identificada con el color verde. Entonces nosotros tenemos que comer algo verde. Avocates. Alcachofa. Kiwi. Los kiwis. Lechuga. ¿Eh? Etcétera. Êtestera. Vamos.